...que pide bien ahí en Frena, que se va a caer en la ambulancia... ...estamos haciendo un mural por los dos años de la muerte de Luca... ...básicamente para recordarla siempre con una sensación... ...un proyecto para eliminar el cobro del fondo del 3%... ...en el que el policía partíe de todas las facturas de gana. ...arriba hasta la zona... ...con forma activa... ...una persona uniformada... ...una persona uniformada. ¿Qué es lo primero que quieres hacer mañana, pasado, esta semana que viene? Un poco de vida familiar... ...dormir en mi cama por un par de semanas... ...usar más tiempo con los chicos que durante el año luego. Se harán todos los paros que sean necesarios... ...hasta que logremos lo que se necesita... ...para continuar... ...con esta educación que cada día está peor... ...inamorada... ...hasta que todo el tiempo... ...espeñado de haber escuchado a las auténticas... ...que... ...cuando se la pedirá en clase... ...y terminar... ...de la libertad... ...el chiquito está denunciando... ...que estaba denunciando... ...que era abusado dentro de la institución... ...realmente nosotros venimos denunciando... ...la falta de personal... ...y toda la institución... ...compañeros... ...gracias a Dios... ...no es grave... ...la morida... ...o sea... ...receptir... ...la tele-reporta... ...espeñado... ...para... ...el alcance... ...o sea... ...aiento... ...a vuelvo a besoar... ...ngoそalis... ...aferra, essere un... ...hißPro! ¡Hiiiw!!